Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí, no puedo ver si es evangelista o policía, desde el oeste, hermética, 1989. Newsletters Clarín a veces las cosas funcionan así, Talib Kuehli es uno de los raperos más creíbles del mundo. Junto a Mos Def fundó, fundó Black Star y luego hizo una carrera solista basada en su talento y su compromiso político y social. Talib, su nombre de Pila, significa en árabe, estudiante de la verdad y el conocimiento, por estos días de principios de año, el artista demostró ser, de la verdad y el conocimiento, justamente dos pilares de su capital artístico, un estudiante. Resulta que intentando sermonear a un fan que se pronunciaba pro muro de Trump en la frontera mexicana dejó entrever su hilacha, entonces, no sos consciente del hecho de que la Alemania nazi tenía un muro llamado El muro de Berlín que fue derribado en 1991 para fomentar la humanidad y la diversidad. Si ese muro no funcionó para los nazis, ¿por qué construirlos aquí? Construye puentes, no muros, amante nazi. Como sabrán, el muro fue construido por los soviéticos en 1961, en buena parte para evitar la filtración de ciudadanos de la Alemania del Este hacia el sector occidental, constituyéndose en todo un símbolo de la Guerra Fría. Otra vez, las buenas intenciones de un músico con halo de compromiso lo llevan a la banquina. En la línea C del subte porteño, el show que se aproxima parece responder a un estereotipo. El hombre lleva musculosa, bermudas, cabello rapado a los costados, una guitarra criolla con un calco con los colores jamaiquinos y la palabra Sion sobreimpresa. Estamos, según dictaría la dictadura de la imagen, en la víspera de un mini concierto de reggae condimentado con localismos y ambientado para el húmedo verano porteño, que suele ofertarlo como placebo contra la rutina, el cansancio, el desánimo, y a favor del buen retorno a sus hogares, buenas tardes. A continuación voy a tocar un tema de Ricardo Llorio, que como sabrán no está bien de la cabeza, pero eso no quita que haya sido un gran letrista y compositor. Mientras comienza a rayar las cuerdas con desde el oeste, la voz se anticipa, como si tuviera un container de imágenes para descargar. La visión poética de otro sector de la ciudad capitalizada 29 años antes en un disco de hermética, se amolda ahora en el tránsito sur, chispeando de sazón entre los pasajeros y la mugre del vagón, sedimentada en el piso, asemeja listones de chicle y gaseosa seca. Blasones tercermundistas de una ciudad agobiada por el deber ser europeo. La versión es un híbrido acústico entre el zzaz de la original de hermética y la chacarera con la que la retomara con alma fuerte, en 1998. Hay algo en su convicción que la hace audible aún en la cacofonía brutal del pliegue vial entre las estaciones Moreno e Independencia. Los aplausos rebotan como ventosas y no concluyen cuando el hombre ya está anunciando otro tema de llorio, en las calles de Liniers, para continuar la temática occidental. Un paneo por las caras de los pasajeros denota que no están recibiendo una palmadita condescendiente. Parece, más bien, una clase de conciencia de clase, un improvisado y casual mitín de pares, una telepática asamblea con guía musical. A la hora de pasar la gorra, salen los billetes de 10 pesos y felicitaciones poco frecuentes. Punto. En constitución, al descender, resonará una de sus estrofas, y la inverbe horda humana, que desciende de los trenes, desesperada y alocada, contamina mi cabeza, y busco amarlos como sea, para no volver jamás. ¡Gracias!